Bienvenidos al Sistema de Atención al Ciudadano SAC Versión 2 para las Secretarías de Educación. En esta oportunidad vamos a explicar cómo un ciudadano puede consultar la correspondencia externa recibida. Para esto debemos digitar nuestro usuario, nuestra contraseña y dar clic en el botón Ingresar. Una vez dentro del sistema, nos dirigimos al módulo de correspondencia, dar clic en la opción Externa Recibida. Aquí podemos ver la información de los radicados enviados por la Secretaría de Educación, donde se puede evidenciar el número de radicado, fecha de creación, asunto, dirección de correspondencia, tipo documental, canal y las opciones para descargar el PDF y los adjuntos. Al dar clic en el PDF, se abre el documento de correspondencia externa recibida, al momento de visualizar el PDF. Este documento con su respectivo número de radicado. Si la entidad juntó documentos, los podemos visualizar al dar clic en el botón Adjuntos. Podemos consultar los documentos relacionados a la correspondencia externa recibida. Adjuntos. 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 Adjuntos.